hola familia saludos y bienvenidos otro día más con otra receta nueva hoy os traigo las galletas de coco que están riquísimas y sólo con tres ingredientes sí sí sólo tres el resultado te va a sorprender si los quieres hacer te dejo los ingredientes aquí abajo en la cajita de descripción o al final del vídeo comenzamos en un bol ponemos 200 gramos de coco rallado 200 gramos de azúcar y lo mezclamos le añadimos tres huevos y mezclamos de nuevo mientras tanto aprovecho para invitarte a suscribirte al canal activar la campanita y dar a me gusta de esta manera no perderás ninguna receta nueva eso ya lo tenemos ahora con una cuchara vamos cogiendo la medida cogemos un trocito hacemos una bola la levantamos un poquito la puntita y la dejamos en la bandeja de horno y así con todas podéis hacerla más grandes más pequeñas depende del gusto de cada uno y así más o menos no tienen que ser tan perfectas una vez la tenemos todas le llevamos al horno previamente calentado a 180 grados durante 15 minutos pasado el tiempo abrimos el horno y mira que maravilla la sacamos que la dejamos enfriar qué olor es una maravilla y ahora os voy a mostrar cómo quedan por dentro torraditas por fuera y muy blanditas por dentro como tiene que ser perfectas muy fáciles de hacer y es una maravilla si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale me gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta la próxima chao